Con el conmotivo del Año Internacional Europeo del Voluntariado, pues desde, como se ha comentado, de la Plataforma de Voluntariado de España, desde la CREU y desde la Fundación de Fiebres Voluntarios, y organizado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, pues se planteó el llevar a cabo un tour a lo largo de las distintas ciudades españolas y bueno, ya en estas fechas se ha tocado a la Politécnica de Cartagena, se cerrará en la Complutense de Madrid, ha pasado por Salamanca, por Córdoba, pero vuelvo a insistir en el detalle que los estudiantes se han querido insertar en esa semana de bienvenida, es decir, como una acción importante el fomentar y de alguna forma incentivar la participación de estudiantes y necesarios en el voluntariado. Hombre, el voluntariado en primer lugar es una decisión personal y es una decisión libre, por lo tanto, la primera ventaja que tiene la ciudadanía, no en este país, sino en Europa, y en muchas partes del mundo es la capacidad de poder hacer algo desinteresadamente. Ya desde ese punto de vista tiene importancia. Y luego hay un tema que es fundamental para las plataformas del voluntariado, es que hay muchas demandas ahora mismo, tanto a nivel social, como a nivel cultural, como a nivel medioambiental, en donde las personas, pues de alguna manera, independientemente del sexo, independientemente de la religión, de la ideología, incluso de la edad, pues pueden decidir ponerse en contacto con otro tipo de asociaciones y crea un valor, un valor que es poder hacer algo por otras personas o por otras causas, y luego lo que estamos descubriendo es que mucha gente que se esté incorporando al voluntariado también encuentra un motivo de realización personal, ¿no? Y ya desde ese punto de vista merece la pena. La primera parte fundamental de que estemos aquí hoy es manifestar el apoyo del Gobierno regional y también, ¿por qué no?, de la sociedad murciana en su conjunto a las actividades de voluntariado. Yo creo que hoy esta actividad es fundamental y además que se enmarque en el mundo universitario, donde además de adquirir esa formación técnica, esa formación teórica, pues adquirirán también esa formación humana que dan las actividades de voluntariado, yo creo que es muy importante. Si a eso unimos, además, la oportunidad de poner a disposición de cualquier voluntario, recursos como el portal de voluntariado de la región de Murcia, el yovoluntario.com, el carnet del voluntario, la bolsa de voluntario, es decir, todos los recursos que están a disposición de cualquier persona de la región que quiera hacer voluntariado, pues es importante que pudiéramos estar hoy aquí en un evento de estas características. Máximo cuando está enmarcado dentro del año europeo del voluntariado, donde además la región de Murcia ha tenido la inmensa fortuna de ser el portavoz de todas las comunidades autónomas de España ante el Consejo Europeo para hacer nuestra aportación sobre el dictamen que en la Unión Europea se está elaborando sobre las actividades de voluntariado. Gracias.